Amén. 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 Señores accionistas, estando en 2011 próximo a finalizar, cumplimos con entregar el balance de otro año donde... Amén. Creí. Creí. Apoté por el futuro. Ahora inmunará negro la masita. Otro año de extraordinario crecimiento... Humano. Entre la cuma de... Quiero. Y puedo. La utilidad neta de... Respeté las leyes. Y las hice respetar. Sumada a la realización en más de 100% de... Lo nuestro. Nos llevó a cifras inéditas de record. Estresada de... Volví. Con estimaciones al alza de... De aquí no le voy. Sí. Es nuestro toque. Nuestro índice... Y pulgar se unieron... Para enseñarme a escribir. El ciclo de expansión de... Y de arriba... Lo sigo reduciendo con tensión. Para el año que viene... Pronosticamos... Mayores viviendos en... Igualdad. Diálogo... Y hambre vestido. Gracias. El final de 2011 arroja un balance mejor aún que 2010. Dependerá de todos nosotros. Movistar. Conectados. Podemos más.